Yo le agradezco al señor Intendente, me enorgullece que Tucumán, juntando lo público con lo privado, comencemos a hacer cosas distintas y constructivas y buenas para todos. Porque esto era una cueva de delincuentes, ladrones y gente que tiraba de mal vivir. O sea, todos tenemos derecho a sobrevivir. Pero yo pienso que entre todos podemos ayudar en que sean mejores las condiciones mínimas y básicas. Estoy muy emocionado porque esto largamente era necesario. Y gracias, señor y Virgen María, por darnos esta hermosa bendición para empezar el año. Y este año justamente el lema era la lucha por la desnutrición infantil. Es el primer mural comunitario que tenemos en Tucumán, porque las manitos eran el símbolo de lucha por la desnutrición. Entonces, bueno, están todas representadas en el sector de abajo como flores. El mensaje que quisimos dar es un mensaje esperanzador. Nos ha quedado hermosa la plaza, hasta la plaza Miguel Lillo. Hemos trabajado con gente de la cultura, con el empresariado y el sector público, que es la municipalidad, para lograr a poner a punto. Y bueno, siempre que se pone un espacio público a punto, es un orgullo para nosotros los tucumanos, que el lugar del encuentro, como decía el vecino Marcelo, es el lugar donde se encuentran, es el lugar donde... ¿Quién no se puso de novio en una plaza? Es un lugar de encuentro de la familia, de las parejas, así que es importante.